Además de esta modificación, yo podría acceder a otro tipo de modificación de la información contenida en las celdas, como por ejemplo la información relacionada con el estilo. Recuerden que a estilo me refiero a la forma en la que la información se despliega y se visualiza. Por ejemplo, voy a hacer que todas las celdas tengan la información dispuesta con una alineación horizontal, fíjense que para eso puedo utilizar los botones de las barras de herramientas. Además, podría hacer que la información se disponga en el medio de la celda tomando en cuenta el eje vertical. Podría ser además que todas estas celdas tengan un borde visible cuadriculado seleccionando la opción de bordes. Y además que su tamaño de letra sea un poco mayor al que teníamos y que se cambie el tipo de letra Bitstream. Fíjense como los datos se han modificado de su versión original a la nueva utilizando las opciones de modificación del estilo. Además, se podría hacer exactamente lo mismo con las etiquetas de los meses. Para ello, no voy a utilizar las opciones que están listadas dentro de la barra de herramientas, sino voy a utilizar la ventana del menú contextual de formato de celdas. Para ello, recuerden dar clic derecho, seleccionar formato de celdas y en esta ventana puedo yo modificar las características de estilo. ¿Qué se me ocurre para una fila de etiquetas? Pues bien, uno de los requerimientos más típicos de las barras o de las celdas que contienen información relacionada con etiquetas es disponer la información no necesariamente de forma horizontal, de izquierda a derecha, sino de forma vertical o tal vez con un grado de inclinación. De tal forma que la tabla se lea, o sea, un poco más vistosa al ojo. Para ello, puedo utilizar la pestaña de alineación y seleccionar la orientación o los grados de orientación que voy a darle al texto. En este caso voy a darle 15 grados. Fíjense además que yo puedo cambiar el borde de referencia de mi rotación convirtiendo a la información ya sea en una rotación horaria o antihoraria. Además, en esta misma ventana puedo modificar la alineación. En este caso voy a seleccionar centrado para el eje horizontal y centrado y medio para el eje vertical. Esto me permite disponer la información en el centro exacto de la celda. Voy a dar clic en el botón aceptar y voy a observar cómo se ha modificado. Miren ustedes cómo se ha modificado la información dispuesta en cada celda. Si es que yo quiero cambiar detalles de lo que acabo de hacer como la alineación, puedo además utilizar los botones de la barra de herramientas. Por ejemplo, alinearlos hacia la izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.